Música Nos encontramos aquí salvando el planeta En el parque de Villa Argentina ¿Sabes qué? Vamos a seguir entrevistando Porque el proyecto Manhattan está en todo Música Bueno, ahorita en esta serie estamos La Asociación Ángeles de los Animales Y la Asociación Amigos Animales y la Naturaleza Nuestra labor es básicamente Recaudar plata Para ayudar a los animales de la calle Nosotros nos encargamos de rescatar Animales y recuperarlos Rehabilitarlos para darles una segunda Oportunidad ¿Qué hacemos con ellos? Los esterilizamos, vacunamos y desparasitamos Para que ese nuevo hogar que tenga Llegue en perfecto estado Llegue en las mejores condiciones que pueda estar Y que en esta nueva familia dé todo el amor que le puedan dar ¿Cómo yo podría hacer para apoyar a un perrito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los datos? Bueno, te tengo que garantizar que le vas a dar Todo el amor del mundo Porque nos esmeramos Ya saben Cuiden a los animales Cuiden a los perritos Porque la señora que está aquí ¿Por qué está tan serio, amor? No, pero está temblando Está temblando Nos pueden contactar a través de nuestras páginas web Y les podemos hacer llegar la planilla Por favor, para que firmen Y seamos muchas malos que apoyemos esta ley Bueno, saludos a los gente del Proyecto Mahata Cuiden los animales, protéjanos Buenas noches Aquí, gente del Proyecto Mahata Un poco nervioso Porque nos encontramos aquí Con el señor Píctor Juliado Que ha hecho el día de hoy Un gran evento en el parque De Villa Argentina Sí, aquí estamos en el parque Andrés Bello Y bueno, estamos compartiendo un día espectacular Gracias a Dios que no nos llovió Yo como presidente de la Comisión de Ambientes De la Asamblea Se me ocurrió hacer este evento El cual le hemos denominado concierto Por la salud del planeta, ¿no? Donde estamos promoviendo Todos los temas ambientalistas De la reforestación Porque casualmente yo tengo un proyecto de ley Que recién hace una semana presenté en la Asamblea Porque estamos despellejando el país, mi hermano Quitamos tantos árboles Y no estamos Sembrando Sembrando suficientes Y nosotros tenemos un país tan chiquito Con poquita tierra Tenemos más océanos Sí Y entonces nos vamos a quedar sin Sin tierra, pues Con árboles Y ese es el oxígeno que todos nosotros respiramos Entonces este concierto Lo que he hecho es Como presidente de la Comisión de Ambientes De la Asamblea Y proponente de un proyecto de ley A favor de los artistas nacionales Que también tengo en la Asamblea Están en la Comisión de Trabajo y Salud De ahorita En una subcomisión Debatiéndose, ¿no? Pues es para favorecer y apoyar A los artistas nacionales Como... Este sería un buen proyecto Sería algo... No, es que ese proyecto Fue presentado, mi hermano Está en una subcomisión Porque ese es el método de la Asamblea, ¿no? Hay que tener paciencia Porque eso tiene que ser discutido Consultado ampliamente Hay sindicatos de por medio Pero es un proyecto de ley El cual va a beneficiar A todos los artistas panameños Y músicos panameños Y yo como presidente... Digo, yo como músico también De los 33 que toda la vida Pues lo fui... Siempre soñé con que se pusiera orden Claro En lo que es la industria del espectáculo Y un respeto Y un trato más digno A los artistas nacionales Señor Víctor Para despedir las cámaras Proyecto Manhattan ¿Qué desea el público? Proyecto Manhattan Like the Island Yeah Esto fue todo Aquí con Víctor Julián Cuídense que de lo bueno Quedamos un poco Encontramos aquí Niños Personas De la internet Con una persona Un icono De Panamá Salvando el planeta Esa allí casa Salva el planeta Animales ¿Qué más hacen? Vivir Tranquilito Si Trípera, trípera Nada más Esté tranquilo En tu vida Hace lo que es Haz cosas buenas ya No ha llovido Esto que son Ey, qué punchera No ha llovido Es raro Yo, si el día ha sido hermoso Está... La brisa ha estado potente ¿Qué es el evento? Pásala bien Pásala bien Pero que también tenga que ver Esto con el tema ambiental Como estás comentando Yo creo que hay mucho Que hay que decir Más que decir Es como que Ayudar a comprender Porque decir las cosas Quizás no cuelan Pero más que nada Como comprender Por qué El tema ambiental Nos beneficia Y cómo tú puedes hacer Para pasarle esa bola También a alguien De eso se trata Este tipo de conciertos Creo yo ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje Que le quieres enviar a todas las personas? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Lo que tienes que hacer es Siento yo Respetar O sea, cuando tú respetas Cuando yo respeto Todo lo que está a mi alrededor Entre tú y yo Si yo te respeto a ti Si yo no te respeto a ti ¿Qué pasa? Claro No vas a meter un tukazo Claro Si yo no respeto a todo Que estás por acá alrededor Y meteme tu tukazo Mi plasma lo devuelve Sí Entonces básicamente Es respetar Comprender Aprender de lo que tienes A tu alrededor En vez de decir Que no, que eso que Esos árboles no me sirven de nada Rácata En verdad Estos valores te sirven de mucho Entonces comprender el por qué Y vas a aprender mucho De la vida Y vas a crecer como persona Un buen punto de vista Me acabas de iluminar En serio, sí Un placer Gustavo, compadre Un abrazo No, porque si un abrazo no hay nada Claro Es el momento Como nosotros tenemos A Miley Rudas aquí Lo único que podemos Entrevistar son Yale ¿Entiendes? Pero yo no puedo Entrevistar Yale Que es lo que Vamos a buscar Los Pais Tú sabes Vamos a buscar Vamos a buscar Llega Sígueme Ruba cámara Esos son los moriquetos Vamos, vamos Sígueme Bueno gente El proyecto Manhattan Aquí estamos con dos chicas Que vinieron a ver El proyecto de Sabara El mundo Bueno amiga Dime que te pareció El evento El evento está buenísimo Y considero que deberían Hacer muchos más eventos Como estos Porque Como puedes ver No es solamente un toque Sino que es un ambiente Bastante familiar Bastante sano Bueno un saludo Para toda la gente Que ve el proyecto Manhattan Y Dime que existe algo más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!